Mi mamá dice que la vida es una mierda. Y mi papá dice, pues no veas si tienes vida detrás de las orejas. Es increíble. ¿Cómo afecta la vida al mundo? El dinero no lo es todo. También hay talones y cheques. Llevo un mes viendo un montón de cosas raras. Iba corriendo por la carretera y me encontré hombres que también corrían, pero en bicicleta. Y un ciclista me dijo que si quería correr más deprisa que tomase una de estas pastillas. ¿Quiere una? La vida es como un control antidóquio. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y seguí corriendo y corriendo. Y me encontré un brasileño que era muy moreno, muy moreno, muy moreno. Pero todo el mundo decía que era jugador blanco. Mi mamá siempre explicaba las cosas para que yo las entendiera. Como era algo que no entendía y lo vi tan pobre, le di 10 euros para la peluquería. Y seguí corriendo y corriendo. Y corrí tanto que me rompieron las zapatillas. Y le dije a un zapatero que me las arreglase. Pero me dijo que él no arreglaba zapatillas, que él quería ser presidente. Es lo bueno de la democracia. Que puede llegar a presidente un zapatero. Así que pensé que si el zapatero iba a ser presidente, muy bien podía arreglarme las zapatillas el mismo presidente. Y me fui a buscar al presidente, sí. Pero estaba muy ocupado con la boda de su hija. Yo estuve allí, ¿sabes? Estaba todo muy mal organizado porque había mucha comida, pero solo un par de botellas. Lo que estaba muy bien era la situación en las mesas. Estaba Berlusconi en la derecha, Tony Blair, los del Pepe en el centro. Y un regalo gigante con un lazo muy grande, que luego resultó ser una señora que se llamaba Agatha Ruiz de la Prada. Un cantante moreno, recuerdo que le regaló un reloj muy bonito a la novia. Así que al final de todo, me senté en una mesa solo y me bebí como 10 o 12 refrescos. Después de beberme los refrescos, me acerqué al cuarto de baño y allí es... Andándora. ¿Cómo? Andándora. Te pareces mucho a mi buen amigo Bubba, el que sabía todo lo que hay que saber sobre las gambas. Y la madre de mi amigo Bubba sabía también todo lo que había que saber sobre las gambas. Y la madre de su madre también sabía todo lo que había que saber sobre las gambas. Y la madre de su madre también. ¿Eres tonto? No. Mi mamá dice que es tonto el que dice tonterías. El caso es que tú vienes a joder todos los estés.